Hace 10 años, el 6 de agosto del año 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la minera Buenavista del Cobre, propiedad del gigante Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron en la vida, cosechas y ganado de 22 mil personas en los pueblos del estado de Sonora, sin que hasta la fecha se haya reparado el daño. Mientras tanto, los pobladores se están enfermando al ingerir agua contaminada con tóxicos. Germán Larrea, quien es dueño de esta empresa minera, no cumplió con lo pactado en aquellos años para reparar los daños. Le dieron largas al asunto y así pasaron los años y el problema sigue vigente. En aquellos años, cuando gobernaba el neoliberalismo y no había justicia, esta empresa minera destrozó toda la vegetación, mantos, acuíferos, terrenos y ríos sin que ninguna autoridad le ponga un alto. Hoy, nuevamente se abre el caso y el presidente Andrés Manuel López Obrador, respalda a los pobladores afectados por esta minera de Grupo México. Ante estos hechos, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, intervendrá para darle una solución a este problema que está afectando a miles de personas en este estado de Sonora. Por su parte, el presidente López Obrador comentó que esto no se quedará impune y antes que termine su periodo de gobierno, va a haber una solución que beneficie directamente a los pobladores, quienes son los más afectados. Ahora, ya son otros tiempos y es momento de aplicar la ley a Germán Larrea para que se haga responsable de estos daños que ha causado su empresa minera en esta región de México. Hoy, en la conferencia de prensa, ya presentaron un avance sobre este asunto. ¡Veamos! El 6 de agosto de 2014, en el estado de Sonora ocurrió el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México. La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado. Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa, en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2 mil millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso, se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arispe, con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo dos años debido a la falta de recursos. Otras nueve plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso, lo cual fue avalado por la Profepa en Sonora, al dar por concluidas las medidas correctivas y por Semarnat, al resolver satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. Sin embargo, en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reparación y compensación ambiental violentaron el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas. Es por ello que ordenó emitir una nueva determinación respecto al cumplimiento de las medidas correctivas impuestas y uno nuevo en materia de remediación, previo diálogo con los afectados, dejando sin efectos el convenio de extinción del fideicomiso Río Sonora. A pesar de ello, Grupo México ha emprendido una estrategia de dilación para el cumplimiento de su responsabilidad ambiental en el río Sonora, ya que la operación del fideicomiso requiere la instalación de un comité técnico con participación de representantes de la empresa, quienes han ignorado en diversas ocasiones las invitaciones de la autoridad ambiental para sesionar y reiniciar labores. Ha sido omiso ante las solicitudes de Nacional Financiera para reincorporar al fideicomiso los recursos que le fueron entregados por el convenio de extinción del mismo. Además, no ha presentado una propuesta de programa de remediación. Por el contrario, impugnó mediante un juicio de nulidad un nuevo resolutivo de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, que concluye que no se alcanzaron los niveles de remediación. Han pasado 10 años de ese gran desastre y los pobladores de la cuenca del río Sonora exigen justicia. El 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, conformado por cinco ejes, entre ellos el de salud ambiental y derecho al agua. A partir de ello y ante la demanda de la población afectada que se integró en comités de cuenca, la Semarnat, a través del IMTA y el INEC, elaboró el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, estudio integral que da cuenta de la presencia actual de contaminación no solo en suelo, sino también en agua, aire, flora y fauna, el cual se publicó y se presentó al pueblo de México el 28 de septiembre de 2023. Un esfuerzo del Gobierno de México para generar evidencia técnico-científica y garantizar el derecho a un ambiente sano para las comunidades a lo largo de los más de 400 kilómetros de río. Entre sus resultados demuestra que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo muestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014. En el caso de la presencia de metales en agua superficial, estos rebasan el límite establecido para los criterios ecológicos como fuente de abastecimiento de agua potable. Además, la presencia de mercurio en agua y sedimentos del río es muy significativa, pues este metal no se encuentra de forma natural en la geología de la zona. Se presentan resultados relacionados con daños en artrópodos y específicamente polinizadores, que reflejan cómo se pierde la biodiversidad conforme se reduce la distancia con respecto al sitio del derrame y el polígono de la mina. De las 10 plantas potabilizadoras que Grupo México se había comprometido a instalar, el Gobierno de México acordó la rehabilitación de seis fijas y, con apoyo del IMTA, preparó los términos de referencia para los proyectos ejecutivos para la construcción de cuatro plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Baviácora y Arispe, por parte del Estado de Sonora, que también asumió el compromiso de pagar la energía eléctrica y su operación durante un año. Las seis plantas rehabilitadas gracias a la colaboración de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua son las de Mazocagui, La Capilla, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacanuchi y San Rafael de Ures. La primera planta en funcionar fue la de San Rafael de Ures, a cargo del IMTA, e inició actividades el primero de abril de 2023 bajo la operación de la comunidad, previamente capacitada por dicho instituto. La rehabilitación de las otras cinco plantas fue responsabilidad del Gobierno de Sonora y comenzaron funciones en los primeros meses de 2024. La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El Gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuará el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región. Bueno, vamos el día de hoy a informarles sobre la contaminación del río Sonora. Ahora hubo un planteamiento, bueno, del compañero acerca de la situación en que se encuentra este juicio, esta denuncia y la secretaria de Gobernación y de Medio Ambiente van a informar, en eso quedamos. También ya se tiene toda la información sobre la presa de San Luis Potosí, lo del realito, pero más tarde se va a entregar ya un informe que preparó la Comisión del Agua y se les va a entregar a ustedes. Vamos. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Voy a informar brevemente y después comparto un video que dice concretamente de lo que estamos nosotros platicando. Voy a informar sobre el desastre ambiental Río Sonora. La primera lámina, por favor. Este es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México. El día 6 de agosto del 2014, este 2024, cumple 10 años. Este derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado por el Complejo Minero Buenavista del Cobre. Empresa del Grupo México afectando los ríos Sonoras y Bacanuchi, así como ocho municipios porque es la escorrentía en este caso de la cuenca y podemos ver en este mapa. El sistema de la exhibición Tinaja se construyó entre junio 2013 y junio 2014, un año antes de que ocurriera. La presa poniente falló con las dos primeras lluvias ordinarias de julio y agosto 2014. Los fluidos tóxicos se derramaron a la presa Tinaja 1 y a esta su vez hacia el río. Esto demuestra negligencia en el diseño hidrológico del sistema. Y el derrame tardó en llegar ocho horas a Bacanuchi, 14 horas a Arispe, 33.5 horas a Sarrafel Ures. Y en este asunto de remediar lo que hace Grupo México, un convenio con Profepa, eso el 15 de septiembre del 2014, y esto lo hace para que inmediatamente vuelvan a abrir, en este caso, la mina. Grupo México y la Profepa celebraron un convenio para remediar, reparar, compensar los daños ambientales, de salud y materiales derivados del derrame, incluyendo tres cosas. Una, la elaboración de un programa de remediación ambiental, la construcción del fideicomiso Río Sonora y a partir de eso, pues levantaban la clausura. El fideicomiso era en un planteamiento entregar un monto inicial de dos mil millones de pesos, sólo se dieron mil millones de pesos. La siguiente, por favor. El fideicomiso reportó un ejercicio de mil doscientos treinta y dos millones de pesos, de acuerdo con la información pública, eso en un libro blanco, donde desglosamos lo siguiente. Trescientos nueve millones de pesos fueron pagados fuera del fideicomiso con aprobación de los integrantes del Comité Técnico. De los mil millones de pesos del fideicomiso, le fueron devueltos setenta y siete millones a Grupo México. Algunos gastos, en gloso algunos gastos que se hicieron, sólo de esos siete punto ocho millones fueron otorgados directamente a las personas afectadas en cuestiones de salud. setenta y uno punto un millones gastados en la UBEAS. Para estrategia de comunicación fueron treinta y dos punto cuatro millones de pesos, cuatro veces más a lo entregado directamente a los afectados. ciento ochenta y cinco millones de pesos en compra de pinacos, cuatro punto siete millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi, que sólo operó dos años, hasta el 2017. La siguiente, por favor. Y después deciden cerrar el fideicomiso en este sentido también las autoridades ambientales competentes. El primero de diciembre del 2016, la Semanrat resolvió satisfactoriamente sobre el cumplimiento de los programas de remediación. El treinta y uno de enero del 2017, la Profepa tuvo por cumplidas las medidas correctivas impuestas y determinó que los fines del fideicomiso habían sido cumplidos. El siete de febrero del 2017 se da la extinción del fideicomiso Río Sonora y revisión del remanente. Por eso esos setenta y siete millones les es devuelto a Grupo México. El quince de enero del 2020, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena emitir nuevas determinaciones sobre remediación y medidas correctivas. Y eso se lo envía directamente a las autoridades ambientales, a la Semarnat en este caso, también a Profepa y a las autoridades que llevan cuestiones de salud, como la Secretaría de Salud y Cofepris. En este sentido, en cumplimiento de eso a esa sentencia, la Profepa y la Dirección General de Gestión Integral y Materiales de Actividades Riesgosas, en este caso de la Semarnat, dejaron sin efecto los resolutivos emitidos anteriormente. O sea, no se aceptan lo que se dice en 2016 y lo que se dice en 2017 por parte de Profepa y por parte de Semarnat. Asimismo, la Semarnat emitió un nuevo documento concluyendo que no se alcanzaron los niveles de remediación y la remediación en ese momento sólo se decía del suelo. Entonces, nosotros damos un alcance a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar que no se ha hecho y no se ha remediado en este caso el suelo. Y también en ese documento se requiere a Grupo México presentar la modificación a sus programas de remediación, que no sólo sea en este caso de suelo. La siguiente, por favor. Puntualmente, ¿qué ha hecho el sector ambiental? El 4 de julio, por instrucción del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, él hace una reunión en Cananea y nos da instrucción a diferentes dependencias. Uno de los cinco ejes que él instruye está el eje de salud ambiental y derecho al agua. A partir de eso, las semarratis sectorizados, iniciamos un trabajo. En el caso de lo que es muestreos directamente en territorio, trabajando con los 11 comités de la cuenca del río Sonora, tenemos este trabajo. Tenemos muestreos de agua superficial 120, en pozo 66, en la red de abastecimiento 156 muestreos, para muestrear sedimentos 39, en aire 96, en suelo 131 y en flor y fauna 8. En total, se han llevado a cabo 616 muestreos directamente en territorio. Toda esta inversión es directamente por parte del sector, porque hay que ir, acudir y también regresar a laboratorios para tener dicho estudio. La siguiente. También, a petición de las comunidades y por instrucción del presidente, se hace el dictamen diagnóstico ambiental del río Sonora, es elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, todo lo que es respecto al agua y todo lo que es respecto a lo que es aire, suelo y biota, que es flor y fauna, por parte del INEC y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climáticos, ocupando también los dos laboratorios que están certificados, del INMTA y del INEC. Este es un estudio integral, no es un estudio sólo de suelo o sólo de agua, sino completamente integral de lo que es el ambiente. Y acá, pues, en esto tenemos lo siguiente. El 28 de septiembre se presenta al pueblo de México, se sube el link que vemos ahí y ahí lo pueden ustedes consultar. El 25 de octubre del 2023 se acude directamente a URES y entregamos físicamente a los comités de cuenca, hacemos una exposición con las conclusiones del estudio y también lo entregamos físicamente a las personas. Y en esto también se concluye que el diseño hidrológico del sistema de presas TINAJA-1 fue inadecuado, lo que indica que el derrame fue responsabilidad de la empresa minera. Y también, aquí lo que decía, se muestran los resultados de cómo está actualmente el ambiente. La siguiente, por favor. Se han rehabilitado seis plantas potabilizadoras fijas en colaboración con el gobierno estatal y de la Comisión de Aguas de Sonora. La primera planta en fusionar fue la de San Rafael URES, a cargo del IMTA, e inició actividades en abril del 2023 bajo la operación de la comunidad previamente capacitada también por el IMTA, porque en este planteamiento es que quienes hacen uso también deben de ser capacitados para que nunca se dejen de ocupar, en este caso, esas plantas potabilizadoras. El resto, iniciaron operaciones a inicios en el primer trimestre de este 2024 con el apoyo del gobierno de Sonora. Y asimismo, también el IMTA realizó las especificaciones de los proyectos para la construcción por parte del Estado de Sonora de cuatro plantas nuevas en Huepac, Aconchi, Baviocaro y Arispe. La siguiente, por favor. También, después de tener el dictamen diagnóstico ambiental, el presidente nos instruyó que teníamos que hacer un plan de remediación. Ese plan de remediación también tenía que ser integral. En ese plan de remediación desglosamos qué es lo que tenemos en el agua, iniciamos como la primera fase en el agua, porque es de lo que más nos ha comentado directamente la gente, o sea, la necesidad en ese sentido de tener agua en cantidad, pero agua de calidad. Entonces, el plan de remediación tiene un eje de medición del acuífero y extracciones para saber bien los volúmenes de aguas subterráneas y superficiales, tratamiento de lixiviados, drenaje y saneamiento y agua segura para la población. Esos son los ejes de remediación. Y en lo que respecta a aire y suelo es fitorremediación a mediano plazo, fitorremediación a largo plazo, manejo integral de residuos vegetales y monitoreo de contaminación atmosférica. Entonces, esto sería para la parte del plan de remediación que, como podemos ver, ya es integral. Con su permiso, presidente, dando seguimiento a las instrucciones del presidente, se instaló en la Secretaría de Gobernación una mesa de diálogo con la empresa Grupo México para ver las diferentes problemáticas de la región, en específico el tema del río Sonora. Independientemente de los juicios, instalamos esta mesa. Se presentó el plan de remediación aquí expuesto por la secretaria de Medio Ambiente. Y hemos venido avanzando en la implementación de una primera fase. Esta primera fase tiene que ver con potabilizadoras y redes de agua potable para poder abastecer a 24 comunidades con una inversión de 295 millones de pesos. Aquí podemos ver el mapa, las comunidades que conforman, que es la trayectoria precisamente del derrame. La idea es poder iniciar de manera inmediata y garantizar que todas y todos los pobladores tengan acceso a agua limpia, a agua potable. Posteriormente se vería la segunda, tercera, cuarta y quinta fase que tienen que ver con elementos no solamente de agua, sino también remediación en suelo y en aire. Recordar que el plan de justicia para Cananea tiene diferentes ejes. Fue propuesto por el presidente López Obrador en julio de 2021 y las diferentes dependencias han venido avanzando. Tenemos el eje de trabajo digno a cargo de la Secretaría del Trabajo y su titulado, Marad Bolaños, y tiene tres elementos. El primero es apoyo a mineros retirados. Esto tiene que ver con una demanda histórica de mineros que trabajaron toda su vida en la mina de Cananea, pero por no haber cotizado, no estar inscritos en el Seguro Social, no tenían acceso a una pensión. Se acordó con la empresa Grupo México el poder conformar un fideicomiso, una aportación inicial de 300 millones de pesos, y a la fecha 1.409 extrabajadores beneficiarios están hoy recibiendo mensualmente un salario mínimo equivalente a 7.572 pesos. Se ha a la fecha dispersado 212 millones de pesos. Un segundo elemento de este eje tiene que ver con la demanda histórica de la sección 65 del Sindicato Minero vinculado a la huelga histórica de 2007. En este sentido, hemos podido avanzar de entrada en la incorporación de 405 mineros en el Seguro Social, no solamente para que tengan atención médica, sino para que puedan cotizar y eventualmente tener acceso a una pensión. Esto ha significado una inversión de 9.5 millones de pesos. Y lo más importante aquí es que se continúa un diálogo con la empresa Grupo México para poder llegar a un plan que permita reivindicar esta lucha histórica de más de 800 trabajadores. Y finalmente, un tercer elemento que está vinculado con juicios de 3 mil 800 trabajadores que han demandado el 5 por ciento de las acciones que se vendieron en su momento de la empresa y en este caso está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Por el otro lado, tenemos el eje de atención médica a cargo del titular del Seguro Social, Soe Robledo, con tres avances significativos. El primero es la remodelación por completo del Hospital General de Cananea, que tenía muchísimo rezago. Aquí no solamente se remodeló, sino que hubo una contratación de médicas y médicos especialistas que faltaban en la región y que hoy ya se encuentra completa la plantilla y tiene la posibilidad de atender las demandas del municipio. También se incrementó de 5 a 13 los consultorios de la Unidad Médica Familiar del Seguro Social y la ampliación y remodelación del área de quirófanos del Hospital General de la Subzona número 12. Y el tercer eje, a cargo de Román Meyer, titular de Sedatu, que tenía que ver con el mejoramiento urbano de Cananea. Tres obras se ejecutaron. La rehabilitación de la avenida Benito Juárez, que da la entrada de la mina, es una avenida histórica. La plaza principal, que fue completamente remodelada, y la casa de cultura y todo su entorno. Estas obras ya fueron entregadas y hoy se encuentran en operación en beneficio de toda la comunidad de Cananea. Señalar que independientemente de los avances que las dependencias han tenido en la región y de estos diálogos que se han mantenido con la empresa, pues quedan pendientes de resolverse los dos juicios. El primero, que tiene que ver precisamente con el fideicomiso y con la resolución pendiente para que haya una reparación del daño derivado del derrame. Y segundo, una denuncia penal presentada por la Semarnat en 2023 en contra de Grupo México, precisamente derivado de este derrame de 2014. Entonces, se están siguiendo su curso, tanto la denuncia penal como el juicio pendiente de resolución, pero seguimos avanzando en las mesas de diálogo. Es cuanto, presidente. Bueno, pues eso es lo que… ¿tú quieres? ¿Sí? Antes que nada, muchas gracias, presidente, por atender la petición, que no es mía, sólo soy el portavoz de los comités de Cuenca y la población de Sonora. Hay que poner acentos en ciertas cosas. La flora y fauna, cuando se dice que está dañada, dentro de la fauna de la zona está el ser humano, porque hay seres humanos con metales pesados en su organismo, detectados ya, diagnosticados. Hace años, cuando estábamos viendo este asunto, me explicó alguien que la diferencia entre los metales pesados y los metales blandos es que los metales pesados son bioacumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo no los desecha. Eso quiere decir que cada vez que uno ingiere otro metal, otra cantidad de metal pesado, se acumula la que adquirió hace años incluso, y esto puede provocar problemas graves en la salud. Así que de esta parte faltó algún informe más detallado, que ojalá en algún momento lo den, de la población dañada por metales pesados. Y por otro lado, lo que le comentaba hace tres días del hospital específicamente de Ures, porque si bien en el informe que se da del fideicomiso de mil millones, se habla de 71 millones de pesos para construir este hospital, la UBEAS, sin embargo, cualquiera de ustedes que pueda ir a Ures, lo que va a ver es la obra negra. Ese hospital no ha sido terminado. Ojalá los juicios se resuelvan pronto. No puede ser posible que ni siquiera se puedan iniciar los trabajos porque el Grupo México no ha querido nombrar personas para integrar el comité necesario para poder iniciar apenas. Quisiera poner acento en esos temas. Sí, pues contestar que vamos a darle seguimiento. Se está trabajando permanentemente, pero vamos a avanzar más en estos días que nos faltan. Y es muy importante que quede el expediente abierto, no hay carpetazo para darle continuidad y se llegue a la remediación y también a la reparación de los daños. Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando tanto en Sonora como en la Fiscalía General. Entonces, vamos a estar pendientes en esto. Quedó un compañero Jesús Gerardo Cabrera. Gracias. 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 Gracias.